Venga ya ¿Quieres cuéntame? Álvaro, ¿dónde estamos? No estamos en Indarcheck, pero como si lo fuese Porque tenemos nada más que jugar desde Indarcheck De TV, y hoy estamos con la cámara, chicas ¿Qué referencia ha hecho ya ahí? Escúchame, no lo sé Bueno, pues... Cuéntame, ¿a mí no se me escucha? Sí, sí, te escucha bien Habla tú Bueno, antes hay algo que se te vea en directo Espérate que te puedo dar Venga ¿Vamos? ¿Vamos? Guau Venga, otra vez Guau ¿Vas para el circo del sol? Toma, toma Toma Bueno, ya está ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos!